Pero hay ciertos detalles que no muchos reconocen Que nadie te lo dice, solo los valientes lo dicen Y estás haciendo del do y se mete esa Wow, es increíble Así, aburrugado Todo el tiempo Todo el tiempo No, amigos, hablemos del sexo Hola familia Mocita, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Sí familia Mocita, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es un tanto delicado Que muchos de nosotros no reconocemos Sí, así que quédense en este video para que puedan saber más acerca de todos estos temas de la familia Pero antes no se olviden de suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Y principalmente en Instagram Que estamos subiendo contenido por allí todos los días de la semana Y podemos escribirnos y estar más cerquita por allí todos los días Así es, comencemos Hola familia Mocita Este es el mercado que recibimos de Corner Shop Como ven, está muy chévere Y les tenemos una buena noticia Ustedes también van a poder recibir compras como esta Y solo tienen que hacer lo siguiente Vamos a tener nuestro primer sorteo Y para participar solo tienen que estar suscritos a este canal Seguirnos por Instagram y etiquetar a tres personas Y enviarnos un captura de pantalla con las compras que quieren que hagamos por ustedes en Corner Shop Que no sean mayores a 150 soles Sí, les van a tener la oportunidad de elegir cualquier cosa de su supermercado favorito Por solo 150 soles Y nos tienen que enviar el captura de pantalla por mensaje directo a nuestro Instagram Descargándose la aplicación desde el link que nos vamos a dejar aquí abajito, en los comentarios Así es amigos Este sorteo lo vamos a estar realizando el último de noviembre Así que tienen que estar muy atentos porque vamos a publicar tanto por Instagram como por YouTube Cual fue el ganador Nos vamos a comunicar con esa persona para que nos pueda enviar todos los productos que quiere que les compremos Así es Así que les deseamos muchísimo, muchísima suerte Y bueno, quisimos hacer este video porque sentimos que es muy importante compartir este tema con ustedes Y es que cuando nos convertimos en padres, perdemos, o mejor dicho, cambiamos nuestras prioridades Y cambiamos inclusive nuestro estilo de vida por muchas cosas Y nos cambia totalmente todo, ¿no? Todo el mundo piensa que la paternidad, o muchas personas piensan que la paternidad Todo es color de rosas, todo es hermoso Pero hay ciertos detalles que no muchos reconocen Que nadie te lo dice, solo los valientes lo dicen Y el primero de ellos es la privacidad Cuando te conviertes en mamá y papá, pierdes la privacidad por completo O díganme que no es así Por ejemplo, en nuestro caso, Isaac quiere estar todo el día con nosotros Si vamos al baño, Isaac se mete al baño Incluso tenemos que dejar las puertas abiertas porque no le gusta que estén las puertas abiertas y se asusten Entonces, para todas partes donde vas, está Isaac ahí Entonces, de repente te estás bañando y sales para acá Estás haciendo de tron y te metes y sale ¡Wow! Es increíble Entonces, imagínense el escenario, nosotros en nuestro trono Y nuestro niño aquí, al lado Así es, eso pasa, suele pasar Déjenos en los comentarios si no les ha pasado muchas veces eso La segunda cosa que como padres, este, solemos perder Esto es indiscutible y nadie va a decirlo a contar Es el dinero ¡Uy, Dios mío! Porque cuando nos convertimos en padres tenemos que invertir Vamos a verlo de esa manera, nuestros hijos son como una inversión Los tenemos que vestir, les tenemos que dar de comer, la educación, que no sé qué Que salió este zapato, este juguete Entonces, la verdad es que no lo sabíamos Y al principio, cuando están recién nacidos, es color de rosa Porque bueno, sí, pañales, que sí, la leche y tal Pero después, empiezan los juguetes, empiezan los gastos Y tú dices como que ¡Oh, Dios mío! Sí Y con esto no queremos decir que, en nuestro caso, nuestros hijos son un peso para nosotros Una carga Pero es algo que cuando eres soltero y no tienes hijos No ves como que sea tanto, así, ¿no? Sí Tú lo ves como que, ¡ay! Es algo normal No es tan difícil, ¿no? Pero la verdad es que sí Y al final, te toca como que renunciar a ciertos gustos, ciertas cosas que tú compras O ciertas cosas que tú haces, como que para ahorrar a la familia Exactamente El punto más importante y clave de esta lista, creo yo Sí, amigos, cuando nos convertimos en padres, perdemos la intimidad Olvídense de que ustedes van a estar con su pareja así, aburrugados Todo el tiempo Todo el tiempo No, amigos Hablemos de sexo Wow, la verdad es que con hijos es un poco complicado Miren, es hacer maromas Sí Maladares Principalmente porque, por lo menos en nuestro caso, Isaac quiere dormir en nuestra cama Aunque lo corramos, lo llama, su cama siempre regresa Así es, amigos Nosotros tomamos la decisión, desde que Isaac estaba pequeño, de practicar con él el colecho Se le llama así a los niños que duermen con nosotros hasta cierta edad, ¿verdad? Porque, bueno, eso nos permite estar más cerca de ellos Pero así como nos permite estar más cerca de ellos y crear un lazo único con ellos También es algo complicado las relaciones, amigos Porque, bueno, ustedes se imaginan, como comprenderán Están ellos ahí, esos seres ahí Y entonces, bueno, hay que buscar otros sitios, ¿verdad? Para hacer... Para hacer ruido, wow Tienen que dejarnos en los comentarios Qué marabares, qué maromas han hecho ustedes Para echarse esas escapaditas de sus niños Y no solamente en la cama, mamila, se pierde la intimidad Otra cosa que se pierde muchas veces es el sueño Uy, sí, amigos Sobre todo cuando están bebecitos Perdemos el sueño, amigos Es imposible dormir, no sé, 12 horas seguidas, 8 horas al día Jamás lo vas a hacer nuevamente Es imposible, amigos Es imposible Bueno, y ni en las tardes Porque cuando él duerme, cuando los niños duermen Tú aprovechas más bien hacer cosas que no puedes hacer cuando los niños están despiertos No sé, arreglar la casa, arreglar cosas O mover cosas Entonces, prácticamente no descansas Así es Y te acuestas hasta el último porque siempre te toca hacer algo Algo con los niños Y te despiertas de primero porque, por ejemplo, Isaac se despierta súper temprano Cuando él se despierta, desperta todo el mundo ¿Nadie más puede dormir en la casa si Isaac está despierto? ¿Por qué? Porque, bueno, él quiere jugar, él quiere ver su televisión, él quiere comer y muchas cosas Entonces, sí, amigos, te olvidas de dormir 8 horas Yo era una persona que dormía hasta 12, 13 horas seguidas Y desde que tengo hijos, wow Si llego 8 horas, 7 horas, estoy súper feliz Demasiado Es mucho El otro punto y que también es muy importante, amigos Es que cuando te conviertes en padre Ya tu tiempo no es tuyo Es decir, nuestro tiempo Las 24 horas del día Están para ellos Y solamente para ellos Y ellos son la prioridad Otra cosa que aprendimos Y que fue difícil para mí Es que, por ejemplo, tú estabas comiendo tranquilamente Tienes tu tiempo para comer Y generalmente las personas cuando comen Como que no quieren que nadie los moleste o interrumpir ese proceso Es un tiempo sagrado Pero cuando tienes niños A veces, por ejemplo, Isaac termina de comer Y nosotros vamos a comenzar a comer a Isaac Que le laven las manos Quiere ir al baño Quiere ir al baño Y tú tienes que dejar de comer Y ocuparte de él Así es O, por ejemplo, cuando eres soltero y sin compromiso Te ibas a tus fiestas Te ibas a tus reuniones con tus amigos Que se yo, lo que sea Y ya no Pues las prioridades cambian Ahora vamos al parque Vamos al cine a ver películas de niños Y todo ese tipo de cosas, amigos Entonces, sí, la verdad es que tu tiempo Deja de ser por completo tuyo Y este se relaciona mucho A el siguiente punto que queremos hablar con ustedes Y es que Cuando nos convertimos en padres Perdemos muchas veces nuestra libertad ¿A qué me refiero con eso? No es que cuando somos padres No nos dejamos de ser nosotros mismos No Sino que, este Como cambiamos nuestro estilo de vida Bueno, entonces Como cambiamos nuestro estilo de vida Y cambian nuestras prioridades No es como que tenemos la libertad de decidir Me voy a ir de vacaciones para estar en el lugar Yo sola Me voy a ir Pues no Porque ahora tenemos a los niños Entonces tenemos que pensar En que lo que hagamos Tienen que incluirlos a ellos Y todos nuestros planes Tienen que incluirlos a ellos Esto no quiere decir Que vamos a dejar de ser nosotros Como personas, ¿no? Pero Sí que tenemos que incluirlos a ellos En todo momento O sea, en conclusión Estamos atados Nuestra libertad Se ve cada vez más reducida Y mientras más niños Menos libertad Bueno, menos libertad No es que sea menos libertad Sino que es como que más complicado, amigos Pero bueno La verdad es que nosotros Estamos viviendo muchas experiencias nuevas Ahora que tenemos Dos Porque ahora son dos Isaac y Sara Y la verdad es que, bueno, sí A veces cuando salimos a la calle Es un poquito complicado, ¿no? Agarrar al niño por aquí Toma Sara por allá Y eso Pero, bueno Uno se apaña Y ya uno se va adaptando Todo es un proceso de adaptación Otro de los puntos muy importantes Es la amistad Cuando tienes niños Prácticamente cambias Todo tu grupo de amigos Y te quedas solo con Con los amigos que tienen familia Que son más responsables Por ejemplo Esos amigos que te invitaban a fiestas Que te invitaban a salir Ya tú vas descartando poco a poco Porque sencillamente no lo puedes hacer Así es, amigos Todo tu círculo de amistades cambia Muchos de tus amigos Simplemente dejan de serlo O dejan de estar allí Como que constantemente Porque es difícil Pues no se adaptan Al nuevo estilo de vida Las nuevas cosas Los nuevos lugares Entonces Tu círculo cambia completamente Y ahora eres amigo De puras personas Que son con hijos O que son casadas Y son como que Más tranquilos Que hacen otro tipo de cosas Entonces, sí La verdad es que, sí Estás propenso a perder Muchas amistades Y me ha pasado Y ya cuando vas a salir con un amigo No piensas en salir a cualquier sitio No piensas en salir en un sitio Donde tenga un parque Donde los niños puedan estar Exacto Donde tenga un sitio Para los niños Para los niños Así es Bueno, este punto Es de verdad Que un poco Es un punto válido Puedo decirlo yo Es un punto controversial Porque bueno Todos tenemos metas Todos tenemos sueños Propósitos Que queremos hacernos Pero Cuando nos convertimos en padres Esto cambia No quiero decir Que tú vas a dejar Tus sueños de lado Porque el tener hijos No te va a impedir cumplir tu sueño Pero ahora tienes que incluirlos Y tal vez Lo que podías hacer En un año Ahora te puede Tardar mucho más ¿Por qué? Porque tienes que incluirlos a ellos ¿No? Otra cosa mamila Es que muchos de los sueños Que uno tiene de jóvenes Son muy individualistas Y uno los ve como Para que los pueda cumplir uno Cuando ya tienes familia Simplemente te cambian O sea Los nuevos sueños Nuevas metas Reemplazan A los que tenía Y realmente Ni te das cuenta ¿No? Puede ser que tú Quisieras algo en específico Pero ahora que tienes familia Tú lo cambias Por algo que pueda disfrutar todo Todo Y es algo que Lo voy a decir con toda propiedad Y porque es como que Yo es lo que yo he vivido No es que Tus sueños Ya no se puedan hacer Y no es que el cambiarlos Al bienestar de todos Sea como que algo egoísta No Al contrario Se convierte como que Algo que es positivo Para ti mismo ¿No? Y te da como que Placer también hacerlo Sí Se vuelve muy satisfactorio Poder cumplir estos sueños Nuevos que tienes ahora Estas metas nuevas Que tienes como familia Y realmente no echas de menos Cualquier otro sueño Que tú tuvieses O algo así O tal vez puede que Sí lo echas de menos Pero simplemente No tiene como que Tanta importancia Como antes Pues para ti ¿No? Es así Pero en fin Con este video No queremos desanimarlo A que no vayan a tener hijos O a que todo En la paternidad O en la maternidad Es malo Porque la verdad Es que no lo es así Pues Simplemente Queremos compartir Con ustedes Experiencias de cosas Que muchas veces No nos dicen Que muchas veces No nos dicen en la realidad Este De cómo son las cosas Pues Y siento que Todos debemos estar preparados Para ello Así es amigos Hay muchas cosas Que te pasan Que tal vez Tú no estés acostumbrado A hacerla comúnmente Como el tema De la intimidad Estás acostumbrado A que entre una persona Mientras tú estás En el baño O O Qué sé yo A cambiar tus amigos Pero Es algo que cuando Cuando tienes familia Se va dando naturalmente Que te acostumbres Poco a poco A eso Y realmente ya Como que Lo ves normal Lo ves normal No te va a molestar No te molesta para nada No Ustedes se acostumbran Ustedes se adaptan Es un proceso Primero son nueve meses De embarazo Como que para que te hagas La idea de eso Y después cuando nacen Y van creciendo Yo digo que Es un proceso perfecto Es un proceso Este Específico Y tú vas a disfrutar Cada etapa Y vas a vivir cada etapa De una manera Totalmente diferente Nosotros podemos tener Esta experiencia Pero ustedes pueden tener Muchísimas otras experiencias Diferentes Por ejemplo Yo era alguien Que cuando estaba soltero Me despertaban de madrugada Y me despertaba Como un ogro Y ahora es algo Que los niños Comúnmente hacen O Sara llora de madrugada Me despierta O Isaac se despierta De madrugada Porque quiere ir al baño Y ya tú realmente Ni te enojas Y lo haces con mucho gusto Porque es como que Algo Es algo que te nace Algo automático Algo programado Que ya tienes Que lo haces así Sin más Así es Entonces amigos Nos incitamos A que tengan sus familias Pero también A que compartan Con nosotros Sus experiencias Aquí abajito En la cajita De los comentarios Déjenos todas Sus experiencias Todo lo que han vivido Con sus hijos Todas las cosas Más graciosas Que les han podido Pasar con ellos Para que bueno Compartamos por aquí Que otras cosas Nos pueden pasar A nosotros Así es amigo No se olviden Suscribirse Dejar sus comentarios Y seguirnos En nuestras redes sociales Chau 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 Gracias por ver el video.